Presenta El Vampiro su nuevo proyecto Monoplasma. César El Vampiro López es sin duda uno de los guitarristas de rock mejor conocidos en México. Después de su paso en bandas como Maná, Azul, Violeta y Jaguares, ahora lanza su nuevo proyecto junto a Héctor Jerónimo, el cual lleva por nombre Monoplasma. En este caso es rock indie, tenemos muchas ganas de hacer un rock más simple, como influenciado un poco por la música de los ochentas, en que los arreglos son más de pocos elementos en lugar de las canciones complicadas. Héctor Jerónimo destaca la aceptación que ha tenido Monoplasma en el público. La verdad que sí, cada vez que tocamos a la gente le gusta mucho, la respuesta es buena, las canciones funcionan muy bien, son muy melódicas y estamos muy contentos, por eso estamos tocando tanto y siempre que venimos a México tenemos esa gran... Para el Tapatío, la mejor promoción es tocar en vivo y desde luego los tributos al tan aclamado rock en tu idioma son la oportunidad para darse a conocer en esta nueva etapa. La mejor promoción es tocar en vivo, ha cambiado mucho la industria en todos los sentidos, pero esa vieja fórmula de tocar y tocar es la que no ha cambiado. Entonces ahorita lo que necesitamos es gente, gente que nos escucha y la gente afortunadamente cuando nos escucha les gusta, entonces pues ahí poco a poquito se está corriendo la voz y la gente se entera que existe Monoplasma en el mundo y que si les gusta pues está mejor. Estamos conjugando las dos cosas, justamente así, con el tributo cambiamos la atención, jalamos la gente y metemos Monoplasma. Héctor reconoce que los rockeros aún añoran la época de los grandes grupos de rock. La idea de lo que sucedió con Manazo, Estéreo, Caifanes y todo eso, que tampoco es malo, porque recordarlo nos hace mejores, estamos influenciados y no hay que negar esas raíces, así que estar influenciados es bueno, pero siempre estar buscando algo nuevo, como dice Vampiro, abrir puertas, buscar nuevos estilos, eso también es importante. Esta agrupación titulada Monoplasma ya sacó su primer sencillo titulado Siento lo que soy. El próximo 1 de septiembre estarán lanzando su segundo single de nombre No Me Intimidas y será hasta la tercera semana de septiembre que saldrá a la venta el disco titulado Número 1. Los fans salmantinos tuvieron la oportunidad de recordar grandes canciones del rock en tu idioma y de conocer el nuevo proyecto de Monoplasma, esto el fin de semana pasado, en un concierto que se ofreció acompañado de Los Diablitos y de Sónica, bandas locales muy reconocidas en la región. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Gilda Valdez.